Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un haul y es un haul de joyería si, fui al Tianguis, acá en Estados Unidos donde yo vivo, fui al flea market y encontré, tenía mucho que no encontraba a la señora que antes siempre le compraba joyería se me había perdido por todo un año literal, hoy dijo la señora tiene un año que me moví así como que si, tiene un año que lo estoy buscando y bueno hoy por fin la encontré y pues encontré muchas cosas así que pues les voy a estar mostrando algunas de esas cosas son cosas que yo me quedo para mi uso personal pero también ustedes saben que tengo una tienda en línea así que también unas de las cosas las compro para vender así que no todo lo que compro me quedo, de hecho los juguetes, les he contado que compro juguetes compro variedad de cosas, entonces este que algunas las compro para mí pero no todas y pues este es el caso, algunas son para mí, algunas son para de venta en mi tienda así que pues sin más ni más, empecemos y bueno voy a empezar con unos pins, de hecho creo que todos son pins en este video o en otro video les estaré mostrando collares y así y bueno el primero es este, vean que bonito, este viene siendo un Marvin the Martian Marvin the Martian es de los Looney Tunes y este me parece que es del 93, me parece que es lo que dice ahí no se alcancen a ver, pero me parece que es del 93 y bueno es un pin, este es súper bonito y de Marvin the Martian normalmente no encuentro así que cuando encuentro pues inmediatamente los agarro o de hecho de todos los de Looney Tunes pero en sí Marvin the Martian me emociona porque casi no se encuentran cosas de este mono, es como que muy raro entonces estos, ya he comprado varios y sí los he vendido y también encontré este y bueno algunas de las cosas me encontró mi sobrina, de hecho este creo que lo encontró ella porque fue conmigo y ya saben que siempre me ayuda y fue conmigo entonces bueno encontró este y vean este trae a los diferentes personajes trae a Pepe Le Pew, trae a Marvin the Martian y trae a Tweety y dice I love my friends, amo mis amigos está bien bonito, es así y este es un poco más grande que este, vean la diferencia de tamaño este es grande pero están bien bonitos los dos y pues los dos son de Marvin the Martian y también encontré este y bueno este trae el paquetito aún y este es de Pepe Le Pew también de y este es un lapo pin, eso es así cierre de atrás del lapo pin y bueno este les digo Pepe Le Pew está bien bonito este está muy padre, de Pepe Le Pew tampoco creo, de hecho creo que este es el primero que encuentro de este personaje lo he encontrado así como por ejemplo este que viene así con otros pero solo creo que es la primera vez que lo encuentro así que pues muy padre y estos son de los noventas también encontré este que está padrísimo y este vean eso es de la princesa Diana Lady Di vean qué precioso está este trae este perlitas y disculpen mis uñas las traigo algo socios porque les digo que voy a la pulga voy a la pulga como vengo llegando así que disculpen eso ya me lavé las manos pero vean trago tierra pero vean qué bonito está es este y trae perlitas y es así un color dorado está súper súper bonito este me encantó está bien bonito creo que esta es una de mis piezas favoritas de las que encontré el día de hoy y también encontré este que este dice Colorado y este es uno de este es un pin y este vean qué bonito este viene siendo así de atrás y este es uno de enamo calazón enamo y dice colorado y supongo que esa es la flor de Colorado la flor del estado la verdad no estoy segura pero supongo que viene una flor ahí y encontré unos aretes vean los aretes son también así de ese mismo estilo de enamo y están bien bonitos estos y estos buenos son así y la señora a veces los pone cuando son aretes los pone normalmente así en cartoncitos para que no se le pierdan y pues me parece muy buena idea pero sí encontré estos y son unos tulipanes súper bonitos pero un tulipán rojo y uno en amarillo y el arete en sí es azul y encontré este que también es de esos mismos de esos les digo que de esos de enamo siempre compro también me gusta cuando compro esos porque esos me van muy bien con estos y bueno encontré este que dice Lake Placid es una patinadora ese es chiquito está bonito ese creo que lo encontré mi sobrina yo no me acuerdo de haber encontrado eso la verdad no se sobra y ahí eso ya se me enredaron vamos con esta es una pulsera y vean qué tamaño de pulsera está súper chiquita eso es como que para una niña porque está bien chiquita y vean es del Tweety es antigua de Tweety está súper bonita acá atrás van a traer la información de la pulsera y trae este unos este es como una charm y vean trae unos unas pulseras no unas pulseras una pulsera es trae unos este ¿cómo se llama? flores completamente se me olvidó el nombre unas flores trae una roja o naranjita y trae acá de este lado una en verde con amarillo unos Taisys y bueno de este lado pues trae el Tweety está bien bonita esta pero si está bien chiquita esta no sé si quiero no creo ni que me entre ni a mí porque parece como que es para una niña está bien chiquita pero está bien bonita y también encontré esta que esta está preciosa esta de hecho la encontré mi sobrina y también es súper chiquita esta también creo que puede ser para alguna niñita porque vean el tamaño aunque bueno esa trae el extender se puede hacer más grande pero vean que chiquita está y esta lo padre es que es con tema de la bella y la bestia y vean trae los personajes pero no los trae dibujados los trae nada más como que las siluetas vean trae acá la sacudidora no sé cómo se llaman trae aquí a Lumiere que viene siendo este la vela el candelabro no sé qué es trae este que es el mueble de la pared la que se convierte en el mueble y trae a Chip y la señora Pot vean qué bonito me encantó porque en esta son como que los personajes de la película o sea bueno obviamente Belle y la bestia también pero me refiero a que no son personajes como que normalmente no piensas en la película de los personajes pero no piensas tanto en eso sino que piensas más bien como que no piensas en la bella piensas en la bestia pero no piensas tanto en esos personajes entonces pues qué padre que hiciera una pulsera con ese tema o sea de la película pero con otros personajes y encontré y esto está padrísimo también porque este es de la Coca-Cola y es antiguo de 1986 Coca-Cola Company 1986 o este es de la Coca-Cola de 1986 está muy padre para alguien que coleccione de la Coca-Cola está padrísimo y la última cosa el día de hoy es esta que me la quiero quedar es muy posible que me la quede y es una pulsera de campanita vean trae la campanita acá y de este lado trae que es como una flor sí trae una flor y acá trae que dice Tink o sea el nombre de ella vean qué bonita y estas están en tonalidades plateadas esta de hecho la esta es como color oro pero está bastante despintada aunque bueno pues es que es antigua pero está bonita aún y bueno esta es en plateado pero sí están muy padres a mí la verdad por el video de hoy espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like y les digo todo esto lo encontré en el día aquí en Estados Unidos donde yo vivo entonces bueno pues qué bueno que encontré la señora los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos